Hola que tal a todos Soy José Flores y pues bueno Hoy les voy a presentar aquí una distribución Que igual yo en un foro de Facebook que sigo Que es el canal de Satiel Y pues su foro que se llama Linux LAN Ahí visítenlo He estado comentando mucho de una distribución Que pues a mi me gustó muchísimo en su tiempo Obviamente era buena Porque precisamente este live te permitió ejecutar Algunas aplicaciones que en su momento yo requería Porque pues la justificación para mi Era de que las computadoras en ese momento Tenían Windows Y aparte tenían dos o tres antivirus En el laboratorio de cómputo Donde yo iba a hacer mis prácticas Entonces no era muy ortodoxo Utilizar Windows para abrir una consola de MySQL Y que me tardara de 15 a 20 minutos en encender Cuando la clase duraba una hora Entonces viendo una distribución Y ya con un poquito de experiencia No sé, contándolo en meses No sé, como unos 14, 18 meses de experiencia en GNU Linux Pues encontré una distribución Que me ayudó muchísimo A poder resolver este tipo de situaciones Inclusive la probé en mi propia computadora Ya que no estaba tan lenta También yo la controlaba lo más que se podía Y en ese momento Pues todas las computadoras Lo más que tenían de RAM Eran 256 megas Entonces se utilizaba mucho Windows XP Y pues bueno Esto fue la causalidad Del por qué yo utilizo esta distribución En este caso pues les voy a presentar aquí La que yo utilizaba Se llama Monopix Monopix está basada aquí como dice En una distribución de Canopix y Mini Canopix Que Canopix es una distribución Que también creo les he comentado ahí Que fue la primera que utilicé Es de un desarrollador alemán Que se llama Klaus Knopper Que es un derivado de Debian a su vez No por ser Debian la utilicé Yo no sabía mucho de distribuciones Entonces Monopix me ayudó a resolver muchas cosas Entonces precisamente aquí Inicia de una manera tradicional Ahorita como lo están viendo Yo la ajusté a máquina virtual Para que la pudieran ver De hecho ahí tengo mi CD Que es precisamente con el que rescaté Esta imagen Y pues bueno me funcionó muy bien De hecho tuve que virtualizar un Core 2 Duo Porque ya con un Core i5 Pues no lo detectaba Decía que el procesador era indetectable Entonces como ven Precisamente La distribución Bueno aquí el rato no va tan sincronizado Si ven el de blanco es el bueno El verde es el de mi escritorio Entonces Traté de mejorarlo Inclusive le puse que Que esta distribución era Un kernel 2.6 O 2.4 O 2.6x Algo así Porque realmente lo utilicé Entonces Si ustedes ven Está utilizando KDE Creo es la versión 3 3 o 3.5 Algo así Es ya muy viejita De hecho si tiene red Inclusive me metí con Con Keror A revisar ahí Algunas páginas de internet Que lo que más se puede Pues se puede acceder Pero Ya muchas no Por los certificados modernos Y pues esto ya no recibe actualizaciones De hecho está basado en Debian Potato ¿Cómo le dicen? Potato ¿No? Ahí muy Muy inglés la situación Pero es precisamente La versión del Cara de papa Que en ese momento estaba ¿No? Aquí me sacó de Me ayudó muchísimo A resolver ese problema Con MySQL Porque precisamente aquí Hay un MySQL Para iniciarlo Ahora Antes de hacer eso Monopix Bueno que viene de Canopix Su función principal Es para desarrolladores Porque aquí yo también De repente utilizaba Python O Python Como ustedes lo quieran ver Y está en la versión 2.3 Que en mi tiempo Me parece que en Windows Nada más Salía la versión 2.2 Y ya después Le iban a sacar a la 2.3 Y aquí en Genio Linux Pues era un poco más rápido eso ¿No? Lo principal Y llamativo de esto Es que precisamente Tiene todo lo de Monodeveloper No sé por qué aparece aquí Adobe Reader Pero es la principal funcionalidad Por como se llama Precisamente la distribución O este derivado de distribución Que se llama Monopix ¿Por qué? Porque pues Monodeveloper Es un aplicativo de herramientas Para desarrollar En ese momento Como tipo competencia Para .NET ¿No? Porque .NET empezó a salir Aproximadamente en 2005 Con el nuevo Visual Studio 2005 Para toda esa gama De aplicaciones ¿No? Que de Visual Basic Que es lo más conocido La última versión Fue la de Visual Basic 6 Y ya después salió Visual Basic 2005 A partir de esas De esas bibliotecas De .NET Entonces Precisamente Por esos detalles Es por lo que se hizo Este software ¿No? Ya saben Un poquito de historia Monodeveloper Actualmente llamado Samarín ¿Sí? ¿Cómo se llamaba también? Bueno me parece que era así Mono El proyecto Mono Pues es un desarrollo mexicano ¿No? Este creado por Miguel de Casa Y también apoyado ahí Por Federico Mena Quintero Que son desarrolladores mexicanos Los cuales Obviamente han contribuido A Genome Pero Este Precisamente Esas herramientas Venían aquí Déjenme encontrar Mientras Mono Porque no me acuerdo Donde estaba Inclusive pues ahorita ya Cualquier aplicación Que yo abra Se va a abrir De volada ¿No? Porque Prácticamente Aunque esté en un Live CD Pues esta máquina Es un Core i5 ¿No? De novena generación Entonces Pues aquí lo abre Extremadamente rápido No me acuerdo Donde está realmente Aquí están las páginas Ya ni han de existir Pero bueno Precisamente pues Todo esto Es a lo que A lo que llama Ah ya la encontré Miren Ya está ahí abriendo Monodeveloper Precisamente Es por 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 lo que nació Monodeveloper Si ustedes ven Manejaba también C Sharp Perdón C Sharp Iba a decir Mono Bueno aquí trae Todos sus Manuales Inclusive Todas las bibliotecas Que utiliza Librerías de Genome Inclusive ¿Por qué? Porque precisamente Como les decía Empezaron a integrar En Monodeveloper Varias librerías de Genome Por ejemplo En este caso Las de GTK Que eran las más conocidas Glib Si todas las librerías De Genome Y todo eso Inclusive De Mozilla El antiguo motor De búsqueda De Mozilla Que bueno Ahí era Sea ¿Cómo así? Monkey Me parece que se llamaba La El navegador Parecido a Mozilla Salieron muchos navegadores Obviamente de Mozilla Pero Este Precisamente Gecko Era el motor Si Principal Ahorita Ahorita Ya pues Prácticamente Domina Un solo motor Para los navegadores Que es A partir Del proyecto Bueno De la fundación Mozilla Hay otro Motor ahí Y pues bueno Liberías hasta De Novel Network A mi ese sistema No me tocó Manejarlo mucho Si lo conocí De hecho Vi hasta Los discos Originales Y todo eso De Novel Porque había una aplicación En un instituto Donde yo estaba Que funcionaba Con Novel Network Y todo eso Que ya después Podías portar En Windows Ese tipo De aplicaciones Pero bueno Entonces Este Así está la cosa La principal función Es precisamente Por El proyecto Mono Si Porque Pues bueno Se utilizaba Precisamente Para Hacer aplicaciones De Windows Desde Genio Linux Ahora ¿Por qué está MySQL? Pues precisamente Porque MySQL Lo que hace es Generarte una terminal Para que tú puedas Interactuar junto Con tu proyecto Y generar bases de datos Entonces Ahorita como ven Pues inició Extremadamente rápido Esta consola No la voy a cerrar La voy a dejar De preferencia Abierta Y pues aquí Podemos ver Que está Bueno de hecho Es que el teclado Está en inglés De hecho No voy a poder acceder Porque le tengo que poner Contraseña Y no sé qué cosas Entonces Ah miren Funciona sin contraseña Hace mucho que no la utilizaba Y pues aquí está MySQL 4 Ahora Yo utilizaba La distribución En modo live Si O sea no la instalé En la computadora Inclusive Esta me arrancaba En menos de 5 minutos Me parece A diferencia de Como les digo Y no es por exagerar Las computadoras En mi En mi escuela Tomaban De De 10 De entre 10 a 20 minutos En arrancar ¿Por qué? Porque había una mala práctica De una persona Que según era el encargado Del área de sistemas Que después hablamos de eso Que Bueno de hecho Era de industrial Esta persona La cual Precisamente Ordenó Que por seguridad Metieran dos antivirus Que porque Ya era muy común Un poquito Las memorias USB Entonces muchos Traían memorias USB Las metían Y estaban infectadas ¿No? En mis tiempos Pues todavía era el diskette Entonces ¿Qué es lo que yo hacía? Como Monopix O Canopix O Debian Traen precisamente En su En su listado De Controladores Traían la parte Del diskette Pues yo metía Mi diskette Y Ya cuando terminaba De De crear Mi base de datos Pues Ahí copiaba Los archivos De hecho Copiaba la carpeta Tal cual Cosa que no Debería de Yo haber hecho En su momento Pero también Desconocí un poquito De De todo esto La enviaba A mi carpeta ¿No? Este Perdón Entraba a la carpeta Donde se guardan Los recursos De MySQL Recuerden que MySQL Cuando tú generas Una base de datos Te genera una carpeta ¿No? Entonces Aquí por ejemplo Bueno voy a mostrar ShowDataBases Ay Que no Así no va Ok Aquí va Es que Como el teclado Está en inglés No No pasa nada De hecho Este teclado Que estoy usando Es en inglés Entonces Ahí está ShowDataBases Ahí está ¿No? Cuando tú generas Una base de datos En MySQL Te genera una carpeta Que obviamente MySQL Lo liga inmediatamente Que esa carpeta Es una base de datos Dentro De la ruta Donde está configurada MySQL Entonces Entonces Ya cuando tú Este Creas Tu base de datos Pues lo que hace Es Es generarte Una carpeta Que se llame así ¿No? Prueba 1 Y ya ¿Vale? Y ya cuando tú Creas tablas Te genera archivos En formato FRM Y hay otro formato No me acuerdo Si es MI Algo así O Algo así ¿No? Este Genera ese tipo De formatos Entonces Arrastra la carpeta Yo la arrastraba A mi disquet Cuando terminaba De hacer mis consultas Mis bases de datos Mis prácticas Y ya me las llevaba A mi casa O Ya de mi casa Las exportaba Otra vez aquí Pero muy manualmente O sea Copiar Pegar En modo de super usuario Levantaba la terminal Como vieron Bueno La consola de MySQL Con el servicio De MySQL Y ya me decía Creo me ponían Una advertencia En ese momento De que había detectado Una base de datos Que si deseaba Registrarla Le dabas que sí Y ya te podías Otra vez Acceder aquí A tu terminal Y hacer todas tus consultas Mostrarle la práctica A tu profesor Y listo ¿No? Yo aquí Presumiendoles un poquito Pues la verdad Es que si me ahorraba Muchísimo tiempo Porque A veces Como el profesor Si decía Es que nada más Tenemos una hora Y no les va a dar tiempo A la siguiente clase Me lo presentan Pero avancenle Pues yo la verdad Me lo aventaba en una clase Y a veces No iba Dos o tres clases De base de datos Porque pues ya había terminado Inclusive los exámenes Pues ya no los hacía Por precisamente Terminar a tiempo Todas mis prácticas Y bien hechas Entonces Fue una de las cuestiones Que me emocionó mucho Que me motivó mucho A conocer Genio Linux También Precisamente por la versatilidad De todos estos programas Hoy en día Pues tú te puedes crear Tu propia distribución Que digo También en mis tiempos Lo podías hacer Era un poquito más difícil Pero Yo en ese momento No tenía mucho conocimiento Así que No pude Personalizar Una que ya me trajera MySQL Para hacer este tipo de cosas Inclusive Les digo Python era La sensación En ese momento Y ya también Más o menos Me metía A hacer algunas cosas Igual Llevaba mi Live CD Lo metía Y ya arrancaba Mi distribución Para poder Hacer mis ejercicios En clase Porque si no Si me iba A atrasar mucho Esto les cuento Como del 2008 Más o menos Que me sucedía esto Entonces La verdad es que Era muy satisfactorio Y se las quería presentar Les voy a poner El enlace En el Abajito En el video Para que ustedes Lo puedan descargar Esa está en mi carpeta Personal Para que ustedes Si quieren Lo pueden probar Que digo Ya ahorita Esta versión De MySQL Ya pasó de moda O sea Ya no se No se ocupa Para nada Pero Les podría dar Algún tipo De motivación Precisamente Para que ustedes Conozcan Este tipo De situaciones Por ejemplo Igual aquí Como les decía Yo abría Conker Y me metía Precisamente A buscar Algunas instrucciones De MySQL Y como A duras penas Había internet Pues bueno En Genium Linux Se come muchísimo El ancho De internet O hace las primeras Consultas rápido Y como no tenía Antivirus Pues no revisaba Las páginas Entonces Era mucho más rápido Ahorita Ya por el tiempo No se ven Muchísimo O sea Pide todo esto Que las cookies Déjenlas Acepto Lo va a pedir A cada rato Algunas páginas No me va a dejar Entrar Por ejemplo Youtube Es probable Que no me deje Entrar Dice que ha ocurrido Un error No pasa nada Porque Bueno Fuera de lo normal Porque Me parece que Si estamos En En la fecha Y hora Establecido O sea A ver Déjenme ver Vamos a ver Aquí Si O sea Detecta 29 de julio Que según Son las 6.30 Bueno Ahí por el tipo De hora Pero pues Ya no es comprobable Con los certificados Entonces Por esa razón Ya no puedo Acceder a internet Por eso Ya no les puedo Recomendar esta Canopix Tenía muchísimo Más herramientas Esta Este Live Pesa 400 Megas Más o menos O sea En mis tiempos Era muchísimo Y en un CD-ROM Pues era Considerable Canopix Pesa más Precisamente Por las aplicaciones Que tiene Todavía tiene Mucho más Lo que si no recuerdo Es que tuviera MySQL Como esta Entonces Por eso No utilicé Canopix En ese En ese momento En modo live Pero tú podías Utilizar de todo Inclusive Esta la utilicé Para algunas prácticas Que nos pedían De Zamba La maestra Que nos la pedía No tenía ni idea De que era eso Pero lo vio En un libro Y se le hizo interesante Y pues ya todos Estaban utilizando Zamba Con alguna distribución Inclusive con Ubuntu Que en ese momento Estaba la 7 La 8 Entonces Pues bueno Esto te lo facilitaba Un montón Hay otra Derivada Que utilicé Que se llama Cluster Canopix Esa de Cluster Canopix Era la sensación En mi tiempo Porque son los principios De lo que yo conocí Como servidores No se las presento Si la tengo Pero ya hay muchísimos Videos de eso O bueno Hay muy pocos Pero con La información necesaria O sea Si tú conoces Sistemas operativos O bueno Más bien Si tú vas a dar Materias de sistemas Operativos O vas a tomar Clases de sistemas Operativos Eso te ayuda A saber En realidad Cómo funcionan Los proxys Cómo funcionan Los servidores En real Te ayuda a maquinar No a No a que son hechos Con este tipo De distribuciones ¿No? Porque Por ejemplo En Google Utilizan mucho Red Hat Y pues tienen Sus clúster gigantes De super servidores Pero la base Es una distribución Genio Linux Que en este caso Es Red Hat Si no Pueden buscarlo ahí Y precisamente Por los servicios Que ofrecen ¿No? Porque Docker Este Kubernetes Ansible Pues van de la mano ¿Sí? Inclusive Bueno Ansible Maneja sus propios Repositorios De contenedores Hay otros proveedores Mejores de contenedores Pero bueno Docker es lo esencial Y por eso Google los ofrece ¿No? Aparte de que Inventó ahí Kubernetes Docker lo inventó Otra empresa Pero van de la mano Muchísimo ¿No? Entonces les puede dar Un montón de herramientas No les muestro más Es más así como Un tipo Review Media Media Que les platicaré Media antigua Porque realmente Aquí el uso De KDE Pues miren Es la versión De 3.1 Entonces ya Ya pasó De hecho A mí me gustaba Muchísimo Este tema La verdad es que Me fascinaba Ver KDE Precisamente También porque Se parece un poquito A Windows Precisamente Por tener aquí El menú Tipo de inicio De Windows Que la verdad No sé Quien le copió A quien Yo creo que Vieron A la par Este tipo De modelos De menús Pero la verdad Es que a mí Me gustaban Sobre todo Por los escritorios Que tú puedes Generar acá O sea Te puedes pasar A un otro Escritorio Cosa que hasta Windows No recuerdo Si desde el 8.1 O el 10 De plano Ya se hace esto De los escritorios Virtuales Animaciones Pues sí De hecho Tiene KDE Algunas animaciones Ahí Y así tú Le instalabas Compis O Fusion Que ya después Fue Compis Fusion O Emerald La verdad Hacían muchísimas Maravillas Y se veía Muy muy padre Pero bueno Entonces hasta aquí Le dejamos Esto fue Monoapix La razón De por qué Lo utilizaba Este Cómo es que Rescaté Esta Esta distro Y es que pues La encontré Precisamente En mis En mis discos Si tú la quieres Utilizar Para probarla Que ya no te lo Recomiendo Pero te puedes dar Idea de cómo Hacer tu propia Distribución Para Precisamente Llevarte En un Live CD Si eres estudiante Pues Todas las herramientas Que requieres Inclusive Esto tiene Un instalador Entonces Pues no hay problema De que tú Te lo instales Lo puedes hacer De la manera Más correcta Me parece que Aquí está el Canopix Installer Me parece que se llama OK Installer Pero bueno Ya después ahí Se lo buscan Ocupa mucho espacio Y pues bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña Review De Monopix Y pues nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!